¿Recuerdan cuando todo era mustro y desolador? ¿Cuando el futuro de Nicaragua era viento y polvo en el olvido? Un niño con hambre, su cara sucia, recogiendo basura en la cahualinca, entre una bandada de sopilotes. Cuando los pequeños cargaban sus pupitres y los salones de clases eran apenas gallineros. Y las clases tarifadas, cuando a sus hijos les arrebataron el vaso de leche de la boca. Y aquellos días amargos, cuando nos quitaron el ferrocarril y los oligarcas lo vendieron a pedazos y solo nos dejaron la nostalgia. ¿Recuerdan cuando todo era olvido? ¿Recuerdan? Atravesando calles rotas por el abandono, las viejas yatarras rodantes en marcha hacia la desesperanza. ¿Recuerdan esos tiempos, visitando hospitales llenos de recetas caras y sin cura? Una casita allá, triste, como una lucecita de mechones y candiles, porque estaban de moda los apagones. ¿Recuerdan aquellos niños que éramos, jugando en los parques oxidados de Managua? Un resbaladero de latón y aquellas nubes de polvo contra la cara. Acuérdense, tiempos difíciles que aprietan la memoria. No queremos volver atrás. Soñamos y renacimos a través de los sueños. El amanecer dejó de ser una tentación. Soñamos y vencimos. Aprendimos a ser unidos. Hermanos, triunfamos. Somos otra Nicaragua. Trece años juntos, juntas, luchando. FSLN. Soñamos, vencimos, venceremos.